Un motociclista resultó con severos golpes en varias partes de su cuerpo, luego que aparentemente la conductora de un carro marca Toyota color blanco le invadiera carril. Este hecho se originó de la iglesia del Carmen, una cuadra al oeste. Según testigos que presenciaron el hecho, los dos se dirigían de este a oeste, cuando repentinamente la conductora del vehículo, que se identifica como Eudelia Busto, le invadió carril al motociclista. Este quiso esquivarla, pero su intento no sirvió de nada, ya que terminó siendo colisionado por el automotor. El motociclista identificado como Michael Núñez fue atendido en el lugar por bomberos unificados y luego fue trasladado a un hospital capitalino para descartar cualquier lesión. Fue con un trauma a nivel de la rótula izquierda y un trauma cervical. Va a ser trasladado al hospital de Linfonseca. ¿En el vehículo no hubo personas lesionadas? Ninguna por el momento, solamente el motorizado que viajaba, andaba laburando. Al lugar se hicieron presente agentes de tránsito para levantar el croquis de lo sucedido y así dictaminar quién realmente tuvo la culpa. Es por estos casos que se le aconseja a todos los conductores a respetar todas las señalizaciones que están sobre la carretera, al igual que se les recomienda hacer cortes sobre las vías para evitar este tipo de incidentes viales. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.